Vengo en representación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Probablemente algunos de ustedes conozcan este organismo y probablemente algunos de ustedes no lo conozcan. Nosotros somos un organismo técnico independiente creado en el ámbito del sistema interamericano de la OEA en el año 1999 que tiene su sede en la ciudad de Santiago de Chile. Nosotros trabajamos apoyando a todos los países de América Latina en sus procesos de reforma judicial, muy fuertemente en los primeros años de funcionamiento en el ámbito penal y ya desde hace unos siete años aproximadamente en otras materias como la materia civil. Y el motivo de la creación de nuestro organismo tuvo que ver con un diagnóstico bastante desalentador realizado a finales de los años 90 en los primeros países de América Latina que habían emprendido su reforma en el sistema penal acusatorio. Lo que sucedió en estos países es que se dictaron nuevos códigos procesales penales, pero no se realizaron todas aquellas reformas de política pública necesarias para que aquella reforma que nos dictaba el código pudiera tener un impacto en la realidad. Es por eso para mí una real alegría poder haber comprobado el modelo Cosmos que ustedes, queretanos y queretanas, han diseñado en esta entidad federativa. ¿Por qué? Porque este modelo se basa en primer lugar en un valor esencial en cualquier proceso de reforma, la coordinación interinstitucional. Las instituciones tienen objetivos que son compartidos y por lo tanto deben sentarse en una misma mesa para poder planificar y monitorear el comportamiento del sistema de justicia penal. En ese sentido, me gustaría felicitarlos, no solamente a todas las personas que participan en el diseño y la planificación, a todos los coordinadores del modelo Cosmos, sino también a todos ustedes que trabajan día a día en el nuevo sistema de justicia penal adversarial y que hacen posible y real este sueño. Agradezco a los organizadores el tema que se me ha ofrecido tratar durante esta exposición, que tiene que ver con la vinculación entre la justicia acusatoria penal y el Estado de Derecho y los derechos humanos. Algunas personas podrían pensar que la idea de elegir un modelo procesal es algo que no tiene vinculación con la idea de Estado de Derecho o con la idea de Derechos Humanos. Pudieran pensar que es algo que se trata solamente de técnica procesal, de seleccionar un procedimiento con unas características u otro con unas características diferentes. Por el contrario, la regulación que nosotros hagamos del sistema de justicia penal nos va a indicar claramente qué tipo de Estado tenemos y qué calidad de Estado de Derecho tenemos. Ya nos decía el procesalista y comparativista croata estadounidense Mirjan Damasca, hace cinco décadas, que estas discusiones no solamente tenían que ver con el tipo de procedimiento que nosotros elegimos, sino con el tipo de Estado que nosotros queremos tener. En ese sentido, ustedes también me han solicitado que pueda vincular el tema de la justicia acusatoria a la idea de los derechos humanos. Y aquí la experiencia de muchos países de América Latina es muy valiosa al respecto. Quizás en México no se haya visibilizado tanto, pero por ejemplo, en Sudamérica, a raíz de las dictaduras militares, o por ejemplo, en los países centroamericanos, a raíz de los conflictos armados en las últimas décadas, tuvieron informes de la verdad que se dedicaron a analizar cuáles habían sido las violaciones de derechos humanos en estos periodos dictatoriales. Podemos hablar del informe RETIC en Chile, el informe Nunca Más, en Argentina, los informes de la verdad, de las comisiones de esclarecimiento en El Salvador, en Guatemala. Y estos informes no solamente documentaban las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en contra de los particulares, sino que además los informes realizaban una vemente defensa de los procesos de reforma judicial y en concreto de la implementación de un sistema respetuoso de las garantías y los derechos humanos. Y es pues en este contexto en el cual se comienza de nuevo en América Latina a hablar de un sistema penal acusatorio, en el momento en el cual nos tenemos que hacer cargo de una serie de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y de una complicidad o, en ciertos casos, omisión de sus deberes por parte del sistema de justicia en su conjunto. Tenemos que acordarnos que el primer país de América Latina que implementa un código penal, procesal penal acusatorio fue Guatemala, dictado en el año 1992, implementado en el año 1994, todavía en pleno conflicto armado. Y este código se realiza en un contexto de una serie de acuerdos de paz y uno de estos acuerdos de paz para el fortalecimiento del Estado de Derecho, realizado con posterioridad a la implementación del código, en el año 96, nos decía que la consolidación de ese incipiente sistema acusatorio penal en Guatemala sería la base para poder consolidar la incipiente democracia guatemalteca. Nos interesa también mostrar que esta idea de un sistema acusatorio en América Latina no es algo tan moderno, no es algo tan reciente. Por el contrario, podemos encontrar antecedentes históricos mucho más atrás. ¿Por qué ha sucedido que algunos detractores del sistema adversarial piensan que nosotros defendemos este sistema por un afán de modernidad, por un afán de copiar modelos foráneos o modelos extranjeros de países desarrollados? Y eso no es así, señores. Podríamos hacer el símil de Don Quijote, como ustedes saben, Don Quijote de la Mancha, de tanto leer novelas de caballería, finalmente perdió el cerebro, se volvió loco y empezó a imaginarse gigantes que luchaban contra él cuando en realidad eran molinos de vientos. Y los detractores del sistema acusatorio muchas veces piensan que somos parecidos, que hemos embotado nuestro cerebro con series y películas de Netflix, que somos fanáticos de Law and Order y que por ese motivo queremos el sistema acusatorio. Señores, esto no es así. Nuestro amor por el sistema acusatorio, y lo voy a decir en mexicano, no es un acto de malinchismo jurídico. Nosotros encontramos en el sistema acusatorio los deseos y los anhelos de los padres de la patria y de la independencia. Si ustedes analizan las cartas, los discursos, los debates entre los padres de la independencia, pueden encontrar que en todas esas reflexiones se produce un intenso fervor por abandonar y separarse del modelo de impartición de justicia colonial. Y esta efectivamente fue una obsesión de nuestros padres de la patria. Se pensó cómo poder de alguna forma separarse de un modelo de impartición de justicia colonial que de alguna forma respondía a los intereses de la monarquía absolutista en ese momento. Y esto se materializó a principios del siglo XIX en el diseño constitucional de la mayoría de países de América Latina. Si nosotros analizamos las cartas constitucionales de principios del siglo XIX, nos vamos a encontrar una gran cantidad de valores que tienen que ver con un sistema de justicia penal democrático y republicano. No es casual que casi 10 países de América Latina tengan en sus cartas constitucionales un reconocimiento amplio del juicio por jurado popular como una forma democrática de impartición de justicia. El hecho de que los padres de la patria hayan realizado esta regulación del juicio por jurado popular tiene un objetivo y este objetivo tiene que ver con favorecer la participación popular en los procesos y esto obviamente viene a debilitar el sistema de administración de justicia monárquico que es el sistema inquisitivo que todos y todas conocen. No olvidar tampoco que en estos albores del siglo XIX es también cuando se produce uno de los mayores momentos de profundización del pensamiento liberal. El pensamiento liberal en el siglo XIX explosiona no solamente a nivel internacional sino también en América Latina. Tenemos ejemplo del código Livingstone, un código que los liberales guatemaltecos basados en el modelo estadounidense trataron de implementar en la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, así como tenemos que reconocer estas profundas bases históricas de la necesidad de implementar un sistema acusatorio, también debemos dar una explicación de por qué, tras haberse conseguido 200 años de independencia y más de eso en la mayoría de países de América Latina, todavía sea ahora el momento en el cual nos estemos tratando de quitar el peso del modelo inquisitivo. ¿Por qué nos hemos demorado tanto? El motivo tiene que ver con que la idea del sistema inquisitivo como un modelo de impartición de justicia, nuevamente, no es un tema puramente procesal, no es un tema puramente técnico. El modelo inquisitivo de impartición de justicia supone una serie de valores de carácter cultural, de carácter ideológico y social que tienen un profundo raigambre en la sociedad. Y esto nos permite explicar cómo durante aproximadamente 150 años el poder judicial fue de alguna forma servil a este modelo inquisitivo. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el sistema de justicia en su conjunto seguía respondiendo a los patrones y a los valores de la sociedad colonial, de la sociedad abandonada, y todavía no lograba ver los valores de las nuevas democracias y de las nuevas repúblicas. Y aquí debemos reconocer que una malformación de nuestros sistemas de justicia tiene que ver con que los operadores de justicia históricamente se han parecido mucho más a la élite dominante de las sociedades latinoamericanas que a los usuarios del sistema de justicia. Y esto no debiera ser así. Recién ahora nosotros estamos viendo en nuestros juzgados, tribunales y fiscalías la diversidad racial representada en los operadores del sistema de justicia. Recién nosotros ahora estamos viendo la diversidad sexual representada en los operadores del sistema de justicia. Recién ahora nosotros estamos viendo jueces y juezas que dictan sentencias con perspectiva de género. De alguna forma, este es el momento en el cual los operadores del sistema de justicia han cambiado. Por otro lado, este letargo histórico a la hora de abandonar el modelo inquisitivo sí que tuvo ciertos momentos durante el siglo XX, varios intentos para poder avanzar en la idea de considerar un sistema acusatorio en materia penal. Y cómo no tenemos que hacer un reconocimiento a una serie de grandes maestros que comenzaron a impulsar desde la academia estas ideas que venían de otros países que habían avanzado en reformas a sus sistemas de justicia más democráticas y más republicanas. Estando en México no podemos dejar de mencionar la figura de Niceto Alcalá Zamora, un representante de esa generación de exiliados españoles que después de la guerra civil fueron también recibidos en este país y fueron un aporte tan importante al desarrollo cultural, científico, artístico de esta nación. Niceto Alcalá Zamora abandonó España ya que él era hijo de uno de los presidentes de la República. Niceto Alcalá Zamora trajo una serie de ideas que tenían que ver con reflexionar sobre el derecho procesal como una ciencia que pudiera otorgar más ventajas a la administración de justicia. Y ahí se comienza una serie de desarrollos muy grandes en el ámbito académico que de alguna forma permitieron tener un cuerpo ideológico a los procesos de reforma del sistema acusatorio. Tenemos que nombrar la figura de Julio Mayer, tenemos que hablar del código procesal penal modelo para Iberoamericana elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, institución que tiene tanto apoyo y tanta base aquí en México. Y cómo no tenemos que hablar del profesor Alberto Binder. Lo que Binder nos dice es que nosotros como abogados, nosotros como académicos, no tenemos que centrarnos solamente en que nuestras ideas queden plasmadas en libros. Nosotros tenemos que hacer que estos valores de un sistema acusatorio se implementen. Y por ese motivo tenemos que hablarle a las personas y tenemos que ser algo más que operadores del sistema de justicia, tenemos que ser militantes y defensores comprometidos con esta nueva forma de administrar justicia. Y es en ese momento, después de todo este bagaje, después de todo este letargo de prácticamente dos siglos de inmovilismo basado en el modelo colonial y en el modelo inquisitivo, que se produce el proceso de reforma procesal penal que les mencionaba con anterioridad. Este proceso yo les contaba que se había iniciado en Guatemala, con un código aprobado y entrado en vigencia en el año 1994. Y este proceso recién acaba de tener el año pasado uno de sus últimos hitos, que tuvo que ver con la aprobación de un nuevo código procesal penal en Uruguay y que tiene que ver con la próxima implementación de un código procesal penal en la Justicia Federal Argentina. Con eso podemos decir que hemos modificado el mapa de la Administración de Justicia Penal en América Latina. Con la única salvedad de Brasil, donde todavía sigue vigente un sistema inquisitivo mixto, el resto de los países de la América Latina hispanohablante han conformado un mapa latinoamericano en el cual todos han avanzado en un sistema de carácter acusatorio y de carácter adversarial. Y para que este proceso haya sido exitoso se tuvieron que dar muchos factores. El primer factor tuvo que ver con un esfuerzo concertado de tres operadores. En primer lugar, grupos de abogados y académicos que venían muy vinculados a la temática de los derechos humanos y que descubrieron que la implementación de un sistema acusatorio iba a ser una de las reformas que mayor permitiese garantizar un respecto adecuado a los derechos humanos. Por otro lado, nos encontramos con el esfuerzo de determinados gobiernos que en procesos de regeneración democrática identificaron que la implementación de un sistema acusatorio iba a permitir democracias que recién estaban volviendo a comenzar, como en el caso de Sudamérica. Y en tercer lugar, tenemos que mencionar a las agencias de cooperación internacional que se sumaron a este esfuerzo y apoyaron con recursos este proceso y con voluntad. Dentro de este gran movimiento, uno de los éxitos que permitió que en todos los países de América Latina de distinto signo político puedan tener un sistema acusatorio fue que dentro de este movimiento de reforma nos encontramos dos grandes enfoques que siempre van a estar mirando transversalmente este proceso. En primer lugar, hay un enfoque ideológico. El enfoque ideológico es lo que hablábamos al principio. Hablar de proceso también es hablar de qué tipo de democracia queremos, qué tipo de Estado de Derecho vamos a tener. Y en ese sentido, diversos sectores ideológicos, tanto de la izquierda progresista como del movimiento liberal, se pusieron de acuerdo con que ideológicamente entraba dentro de sus programas de gobierno la idea de consolidar un sistema adversarial. Pero este enfoque no tendría el apoyo que tuvo en toda América Latina si no fuera porque otro movimiento importante dentro del proceso de reforma fueron aquellas personas que defienden estos cambios desde una lógica de modernización del Estado. Estos sectores no necesariamente se sienten comprometidos con esta idea de cambiar la justicia con un motivo ideológico. Estos sectores probablemente encuentran otros factores que tienen que ver con mejorar la transparencia del poder judicial, que tienen que ver con la correcta administración de recursos, que tienen un énfasis muy importante en la eficiencia, el funcionamiento del sistema de justicia. Y que se dieron cuenta que el sistema inquisitivo, por sus características, era un sistema profundamente ineficiente. La comunión entre sectores ampliamente ideologizados y sectores con un énfasis muy fuerte en la modernización del Estado hizo posible esta articulación entre gobiernos, sociedad civil y cooperación internacional. ¿Qué objetivos tuvo la implementación del sistema acusatorio en América Latina? Usualmente solemos hablar de tres grandes objetivos. El primer objetivo es la eficacia de la persecución penal. El sistema inquisitivo, por su modo de organización y de funcionamiento basado en un sistema escriturario, es evidentemente un sistema altamente ineficiente. Por el contrario, el sistema acusatorio, no solamente a través de la oralidad, sino también a través de la flexibilidad y la capacidad de organizarse a través de la fiscalía, que utiliza facultades de carácter discrecional, nos permite tener un tratamiento más eficaz de los casos. El segundo objetivo tiene que ver con mejorar las garantías de los imputados, como todos imaginarán, y poder garantizarle un derecho a defensa penal efectiva adecuado. En tercer lugar, el tercer gran objetivo, que siempre ha estado detrás del sistema acusatorio, tiene que ver con la protección y la atención adecuada a las víctimas. La víctima se convierte en un protagonista más del proceso penal y, por lo tanto, se le reconocen amplias facultades. Ahora bien, les he mencionado tres objetivos. Es importante mencionarles también cuál no es el objetivo de la reforma del sistema penal y la implementación del sistema acusatorio. La mejora de la seguridad pública y la reducción de los niveles de criminalidad no es un objetivo de la implementación del sistema acusatorio. Tendríamos una visión muy ingenua si nosotros pensásemos que solamente por el hecho de regular un proceso con más garantías y reformar la organización de las instituciones, esto tuviese un impacto determinante en la operación de las bandas de crimen organizado o en la comisión de delitos contra la propiedad. Como todos sabemos, el crimen y la criminalidad responde a múltiples factores. Y dentro de estos múltiples factores, obviamente el trabajo preventivo tiene un gran desempeño y una gran responsabilidad. Por lo tanto, es importante recordar esto. Tenemos que ser cuidadosos con las promesas que se le hacen a la ciudadanía y evidentemente mejorar la situación de la seguridad ciudadana no necesariamente va a ser un objetivo del nuevo sistema acusatorio. Ayer el secretario de Gobierno nos comentaba en una reunión que se había aumentado el número de denuncias en este último tiempo. Obviamente. El sistema acusatorio en todos los países en los cuales entra en vigencia se caracteriza porque es un sistema que trata de ampliar el acceso a la justicia. No es un sistema como el inquisitivo que cierra sus tribunales y pone trabas a las personas para que presenten sus denuncias, que complejiza los procesos y los trámites, que encarece el procedimiento. El sistema acusatorio tiene por el contrario la vocación de abrirse a la ciudadanía, de generar más bocas de entrada y por lo tanto que sean más las denuncias que ingresan en el sistema de justicia penal. Por lo tanto va a ser frecuente que nosotros veamos que los niveles de denuncias aumenten. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Nos estamos haciendo cargo de la cifra negra. La cifra negra son todos aquellos ciudadanos que por determinados motivos ya no han confiado en el sistema de justicia penal y ante la convicción de un delito prefieren no hacer nada. Nuestra función dentro del sistema acusatorio tiene que ver con recibir todas estas denuncias y ver cómo le damos un tratamiento adecuado. Las características del sistema acusatorio en los países de América Latina centralmente son las mismas. Hemos abandonado la figura del juez de instrucción que tiene a su cargo la dirección de la investigación y la instrucción del procedimiento y en su lugar hemos incorporado el trabajo de las fiscalías. Las fiscalías van a ser aquellas que tengan un papel predominante en el proceso penal y por lo tanto ya se van a hacer cargo del 100% de los casos que ingresan al sistema. Otra característica común en la mayoría de países tiene que ver con la implementación de la oralidad. Esto es algo que por todos es sabido que la oralidad nos genera una serie de beneficios. En primer lugar un beneficio de carácter más político que tiene que ver con la transparencia. El juez y los fiscales y los defensores ya no están más escondidos detrás de una pila de papeles. Los operadores del sistema están en una audiencia oral, pública y contradictoria donde pueden ser observados por los miembros de la comunidad y pueden ver evaluado su desempeño por los mismos. Otra característica en todos los países tiene que ver con el derecho a una defensa penal efectiva. El sistema inquisitivo nos daba una idea de derecho a la defensa formal. Simplemente el hecho de tener un defensor sentado al lado del imputado ya quería decir que esto era una defensa. Hemos visto con el paso del tiempo que es importante profundizar cuáles son los estándares adecuados de defensa. Y por lo tanto tenemos que profesionalizar las defensorías en este contexto. Bien, así como les puedo mostrar este éxito que tuvo que ver con lograr implementar un sistema acusatorio en toda América Latina, es importante mencionar algo que ha pasado en la gran mayoría de los países y que estamos viviendo en México en la actualidad. No hay proceso de reforma sin proceso de contrarreforma. En la actualidad, como todos saben, ya llevamos un tiempo en los cuales hay iniciativas que tienen que ver con ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Ya venimos recorriendo una larga brecha de procesos de militarización de la seguridad pública. Ya hemos visto cómo se han dado intentos para tratar de minar o menoscabar la autonomía de los entes de persecución penal. Eso, en términos de reforma procesal penal, se llama un movimiento de contrarreforma. Y el movimiento de contrarreforma básicamente lo que busca es obtener rédito político o electoral en base a una serie de falsedades o falacias. Y esto es algo que lamentablemente se ha visto en todos los países. Así como las reformas han sido transversales en lo ideológico, las contrarreformas también. Hemos visto contrarreformas de gobiernos de izquierdas, de centro y de derechas. Esto es muy frecuente. Y hay un elemento subyacente en todas ellas que realmente es muy atractivo para tratar de seducir y engañar al electorado. Esto es lo que nosotros solemos llamar como populismo penal. El populismo penal tiene que ver con decir que voy a aumentar las penas para determinados delitos o que voy a mandar a una persona a presa automáticamente solo porque haya sido vinculada a proceso, cuando todos sabemos que esto no va a obtener ni un solo beneficio en materia de mejora de la criminalidad. Así como es frecuente que suceda esto, es muy importante también que se logre mantener una voz viva por parte de la sociedad civil, por parte de los organismos que hacen monitoreo y veduría del sistema penal. ¿Por qué? Porque obviamente, así como se le hacen promesas a la ciudadanía de mejorar la situación de la delincuencia a través de estas medidas efímeras, también es muy fácil evaluar cuando no se cumplen esas promesas. Y en ese sentido, decirles que así como las contrarreformas han estado muy frecuentes en la mayoría de países, no existe ningún país en América Latina que haya tenido la capacidad de retroceder el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un cambio irreversible. Se le podrán meter palos en las ruedas muy graves como la prisión preventiva oficiosa. Todos los que trabajan en el sistema saben la gravedad que es tener este tipo de medidas que coartan la capacidad de decisión de los operadores, que violentan la independencia judicial al restringir sus capacidades de actuación. La única fe que podemos tener es la fe en consolidar el modelo acusatorio con las otras herramientas que sigamos teniendo habilitadas. Llego a la mitad de la conferencia y me gustaría hablarles de una serie de problemas que hemos encontrado en algunos países de América Latina y les quiero mostrar estos problemas con el afán de poder compartirlos, socializarlos, que ustedes puedan identificar en qué medida el modelo Cosmos de Querétaro responde a estos problemas, los supera, todavía necesita incorporar algunas de las buenas prácticas que se han encontrado en otros países. Estas ideas surgen de un diagnóstico que realizamos el año pasado entre CEJA y la Fundación Conrad Adenauer que tuve la oportunidad de dirigir junto a Leonel González, director de capacitación de CEJA y María Cristín Fush, la directora del programa para América Latina de la Fundación. Su nombre es La Justicia Penal Adversarial en América Latina hacia la gestión del conflicto y la fortaleza de la ley. Lo pueden descargar en Internet gratuitamente si es de su interés. Y en un diagnóstico en 19 países de América Latina nosotros hemos logrado levantar alguna información de cuáles son las principales carencias que se están detectando en los sistemas de justicia penal adversariales que ya están consolidados. Lo primero tiene que ver con constatar una evidencia que siempre va a estar presente y que tenemos que declarar. Un sistema de justicia penal adversarial siempre va a suponer una enorme tensión. Siempre vamos a tener una enorme tensión entre la eficacia de la persecución penal y las garantías. Estos son dos valores que siempre va a estar en pugna. La gracia del sistema adversarial es que se hace cargo. Alberto Binder diría que esta es la antinomia principal del proceso penal. ¿Y esto cómo nos impacta a nosotros en el sistema de justicia? En múltiples formas. Hasta las decisiones más pequeñas de gestión y de organización vamos a ver una tensión entre la necesidad de generar un sistema de persecución penal eficaz y la posibilidad de violentar las garantías de los imputados. Les voy a poner un ejemplo muy claro que levantamos en el estudio. En Chile en el año 2006 cuando el sistema acusatorio ya funcionaba en régimen en todo el país ya que la implementación fue gradual la audiencia de preparación de juicio oral que es una audiencia en la cual prácticamente se dan todos los debates relacionados con admisibilidad probatoria y exclusión era una audiencia que duraba 31 minutos en promedio en todo el país. En el año 2015 10 años después la duración de la audiencia preparatoria de juicio oral bajó a 16 minutos. Esto tuvo una serie de consecuencias en el funcionamiento del sistema. Lo primero tuvo que ver con una gran cantidad de prueba pericial de baja calidad que fue admitida a las audiencias de juicio oral y que en muchos casos incluso provocó que tuviéramos absoluciones por falta de pruebas y que tuviéramos una reacción muy vehemente de la sociedad que nos decían ¿cómo están dejando suelto a este delincuente? ¿cómo hicieron mal ese trabajo de no investigarlo bien? Lo peor de todo es que las acusaciones se dirigían hacia los jueces cuando los jueces estaban cometiendo de forma adecuada su labor. No se puede condenar a un imputado si no tenemos un estándar de convicción más allá de toda duda razonada. Lo que hemos visto observando las audiencias porque es la única forma de ver lo que pasa la estadística como veremos más adelante a veces es muy limitada lo que veíamos es que la litigación se estaba convirtiendo en una litigación automática es decir veíamos operadores en los cuales no entraban a fondo al debate de admisibilidad aprobatoria no teníamos un debate de buena calidad y esto lo tenemos que sumar a que también los operadores estaban presionados por una serie de indicadores de desempeño institucional que tenían que ver con que se priorizaba que las audiencias se realizaran antes esto es algo según lo cual el poder judicial es evaluado positivamente si una misma audiencia se puede realizar en un tiempo menor en este simple ejemplo ustedes pueden ver como una pequeña decisión de gestión y de administración de tribunales que tiene que ver con este deseo legítimo de eficacia del sistema de persecución penal va a tener un impacto negativo en las garantías del sistema de justicia y en ese sentido mencionando que el deseo de la eficiencia es legítimo y por supuesto tenemos que defenderlo no podemos exagerarlo tampoco la eficiencia no puede ser eficientismo hemos visto algunos países en los cuales se ha desatado un auténtico fervor por una serie de indicadores de desempeño de evaluación que si bien son necesarios y si bien son legítimos necesitan tener una serie de contrapesos no puede ser que todos los indicadores que veamos de resultado estén compuestos solamente por elementos cuantitativos tenemos que entrar también a incorporar algunos elementos cualitativos tenemos que incorporar también indicadores de proceso ¿por qué? porque un indicador de resultado me va a decir que obtuvimos un acuerdo en una salida alterna o en una mediación y va a computar como un acuerdo y probablemente sea visto como algo positivo la pregunta es ¿cómo se hizo esa mediación? ¿tuvo un tratamiento adecuado? ¿pudo solucionar el conflicto inherente o simplemente fue una salida con un fin descongestionador? tenemos que complejizar esto tenemos que ser menos conformistas con los indicadores y tenemos que medirnos seriamente ya que corremos el grave riesgo de ser presos de muchos números que quieren decir mucho pero no dicen nada el segundo punto que todavía sigue siendo crítico y que sigue teniendo un campo de trabajo enorme en toda América Latina tiene que ver con la reingeniería del ministerio público el ministerio público en muchos países no existía en otros países como ustedes tenían instituciones como las procuradurías que venían trabajando en una lógica muy distinta a las nuevas fiscalías en las viejas procuradurías nos encontrábamos esta idea de los procuradores como guardianes de la legalidad como dictaminadores dentro de un proceso que básicamente era un rol bastante marginal en comparación a los roles de los jueces de instrucción ahora hablamos de reingeniería porque no es lo mismo el rol de un procurador con el rol de un nuevo fiscal hablamos de la fiscalía como el organismo que tiene a su cargo la titularidad en el ejercicio de la acción penal es uno de los grandes protagonistas de un sistema acusatorio la fiscalía y dentro de la fiscalía nos encontramos varios problemas todavía que merecen ser trabajados en primer lugar los problemas de organización de la fiscalía ¿cómo organizamos una fiscalía? la fiscalía tiene mucho protagonismo como les decía pero este gran protagonismo también genera unas grandes responsabilidades el 100% de los casos que entran en el sistema van a ser conocidos por la fiscalía es la única institución que va a conocer en algún momento el 100% de los casos que ingresan al sistema de justicia penal la única y por lo tanto la fiscalía tiene que ver cómo se organiza para ello tiene una serie de herramientas por supuesto ¿cuál es la principal herramienta? las facultades discrecionales las facultades discrecionales del fiscal le va a permitir actuar con una serie de herramientas diversificadas en función del tipo de conflicto y va a poder generar mecanismos en los cuales no va a llevar adelante ninguna investigación aquellos en los cuales sí va a llevar adelante una investigación y una litigación en juicio oral o aquellos en los cuales va a promover algún tipo de salida alterna al proceso penal tiene mucha responsabilidad pero tiene también muchas herramientas la dificultad está en cómo se emplean esas herramientas lamentablemente en América Latina todavía existe una noción muy vaga a la hora de identificar modelos de organización de fiscalías se sabe que las fiscalías se pueden organizar territorialmente obviamente pueden acompañar los centros en los cuales se presenta la criminalidad se sabe también que las fiscalías se pueden especializar por materia ya hemos visto países como Guatemala donde en algún momento se les fue la mano y llegaron a especializar todo y tenían más de 20 fiscalías por materia pero hay un tercer paradigma en el cual pocos países han avanzado que tiene que ver con especializar el trabajo de la fiscalía por procesos de trabajo especialmente críticos tenemos que desenterrar la idea de que existen fiscales normales y que existen fiscales que son super fiscales que lo pueden hacer todo y a ellos le vamos a dar los mejores casos pueden existir fiscales que tengan grandes capacidades investigativas y dirigiendo elementos de la policía por supuesto pero también es posible que estos fiscales que tengan grandes labores de investigación sean deficitarios en técnicas de litigación en juicio sería completamente legítimo nosotros como fiscalía tenemos que identificar cuáles son los procesos de trabajo principales y armar unidades especializadas en cada uno de ellos el principal proceso de trabajo o mejor dicho el inicial es el proceso de selección de casos alguien en la fiscalía se tiene que encargar de identificar de este 100% de los casos cuáles vamos a archivar y en cuáles nos vamos a poner a trabajar cuál es la gran ventaja de estas unidades que estas unidades no requieren de muchos abogados ¿por qué? porque este es un trabajo que fácilmente se puede establecer a través de criterios se puede utilizar a personal administrativo que tenga a su cargo el uso y la aplicación de estos criterios y los abogados solamente tendrían un rol de revisión de aquellos casos en los cuales pudiéramos tener alguna duda o aquellos casos que no encajen dentro de los criterios este sería el principal el primer proceso de trabajo a continuación lo que necesitamos es una unidad que se encargue de actuar rápido una necesidad de actuar rápido en los casos de flagrancia donde obviamente vamos a tener tiempos de respuesta inmediatos para poder obtener una respuesta penal judicial en el tiempo más rápido posible o probablemente podemos buscar una salida alternativa si se dan las circunstancias y las condiciones por lo tanto es importante que el ministerio público tenga una unidad especializada en el tratamiento temprano del conflicto a continuación que nos vamos a encontrar aquellos casos más complejos donde encontramos el trabajo de investigación y el trabajo de litigación ahí sí que merece la pena poder trabajar en unidades especializadas por tipo de delito ya que nos permite profesionalizar a nuestros fiscales y por otro lado también nos da la posibilidad de conectar casos y de identificar fenómenos criminales que es algo que voy a contarles a continuación el segundo problema tiene que ver con la visión del ministerio público todavía nos encontramos con ministerios públicos que siguen trabajando en lógica de caso a caso denuncia denuncia y no nos encontramos con ministerio público que trabajan en lógica de fenómeno criminal o de mercado criminal esto tiene que ver con dar un paso más allá abandonar la lógica reactiva del ministerio público por una lógica proactiva y esto tiene que ver con crear unidades de análisis criminal es decir beneficiarnos del maravilloso trabajo multidisciplinario en las fiscalías incorporar unidades en las cuales podamos contar con sociólogos con antropólogos que manejen herramientas de criminología y poder utilizar la información que maneja el ministerio público al servicio de identificar mercados criminales y estructuras criminales el objetivo no es investigar y litigar un caso concreto sino desbaratar la banca en ese modelo hay que empezar a trabajar y sobre todo tenemos que aprovechar que el ministerio público como es la única institución que maneja el 100% de los casos es la institución que maneja más información pudiéramos pensar que aquellos casos que son archivados son casos que básicamente tenemos pocas probabilidades de éxito en la investigación sí va a ser muy difícil que se reabra ese caso lamentablemente suele pasar en la mayoría de países ahora bien los casos que son archivados no tienen información que es valiosa para identificar cómo se comporta la criminalidad el hecho de que nosotros tengamos una frecuencia de denuncias en determinado lugar en determinada hora independientemente de que no tengamos localizado al supuesto imputado también nos permite tener información valiosa para hacer planificación estratégica de la persecución penal esa es una de las etapas todavía pendientes por otro lado dentro del ámbito del ministerio público también nos encontramos con bastantes déficit a la hora de diseñar la política de persecución penal la cabeza de la fiscalía tiene una labor muy importante a la hora de diseñar una política de persecución penal que sea clara y que tenga objetivos medibles todavía nos encontramos planes de política de persecución penal que tienen por objetivo mejorar el acceso a la justicia a las víctimas y declaraciones grandilocuentes que realmente no nos permiten identificar cuál es la apuesta en materia de política de persecución penal del fiscal cada vez que asume un fiscal general provincial estadual como le llamen en un sistema acusatorio este fiscal tiene que hacer una promesa con la comunidad tiene que explicar dónde él va a focalizar los recursos para obtener un mejor desempeño en la respuesta a determinados delitos y esto sería interesante que sea un debate público incluso de cara a la selección de un fiscal lo ideal aquí es que los propios fiscales presenten su plan de persecución penal y que discutamos el fiscal que va a ser seleccionado no solamente por sus capacidades técnicas que realmente es algo muy fácil de engañar y de maquillar sino cuál es la apuesta de ese fiscal a la hora de llevar adelante su plan de persecución penal como no dentro de este diagnóstico algunos lugares más avanzados como la provincia de Argentina de Neuquén han incorporado también a la comunidad en este proceso a la hora de diagnosticar cuáles son los conflictos preeminentes no recurrir solamente a la estadística sino también poder hacer una serie de foros actividades con la comunidad para detectar cuáles son sus demandas de justicia un problema que va a seguir siendo un problema durante mucho tiempo más tiene que ver con la oralidad versus la escritura uno pudiera pensar que la escritura es un mecanismo que utilizaba el sistema inquisitivo solamente porque era un sistema anticuado pero esto no es así la escritura el sistema escriturario tiene un objetivo implícito también y esto nuevamente Alberto Binder lo ha logrado explicar muy bien cuál es el objetivo de un sistema basado en el expediente escrito y no basado en las audiencias el objetivo de ese sistema es despersonalizar el conflicto el objetivo del sistema escriturario es que los operadores no conozcan a las personas que están sufriendo un conflicto que no lo vean en una audiencia busca de alguna forma que los operadores del sistema de justicia se vuelvan indolentes ante los problemas de la comunidad por el contrario la oralidad nos da un mandato distinto que tiene que ver con señor fiscal levante la vista de la carpeta de investigación y por favor diríjase a las personas y a los intervinientes del proceso nos pide mayor implicación con los protagonistas del conflicto mientras el sistema escriturario nos aleja de los protagonistas del conflicto y a la hora de implementar un sistema acusatorio no necesariamente vamos a llegar a tener un nivel adecuado de oralidad es importante ser realistas con todo esto ¿por qué? porque el sistema escriturario ha estado durante siglos incorporado en nuestra forma de entender la justicia y el sistema de justicia como también es una institución que tiene cultura institucional que tiene memoria difícilmente logra olvidar esta forma de tramitación de los casos y es frecuente que en los sistemas acusatorios comiencen a aparecer formalidades de la nada es muy frecuente es muy frecuente que pequeñas actas en las cuales se resumen los principales hitos de la audiencia comiencen a engordar sospechosamente ¿por qué? porque hay también una necesidad de dejar incorporados más documentos hay una necesidad de volver de alguna forma a tener un expediente el viejo sistema inquisitivo basado en que todo lo que pasaba tenía que estar en el expediente también le daba una seguridad a los operadores ¿por qué? porque sabían que tenían un material y un insumo rápido de lectura por otro lado el sistema oral es un sistema más sofisticado ¿esto qué quiere decir? quiere decir que sobre todo los nuevos abogados y abogadas que se encuentran en la universidad van a ser sujeto de mayores demandas por parte del sistema en un sistema escriturario probablemente muchos saben que es muy fácil poder pedir una consulta a un colega poder antes de resolver en el caso de un juez o de dictaminar en el caso de un fiscal poder hacer una llamada de teléfono poder consultar en la norma en la jurisprudencia ¿cuál es el gran desafío del sistema oral que nos exige respuestas inmediatas? esto es algo sorprendente en términos de exigencia a los operadores del sistema de justicia necesitamos operadores mucho más preparados muchísimo más no solamente que manejen la teoría jurídica sino también que manejen una serie de habilidades nuevas que son las técnicas y las destrezas de litigación oral tenemos que fortalecer estas técnicas para proteger la oralidad ustedes probablemente van a tener de aquí a los próximos 10 años todavía un debate muy intenso en base a esto es probable que en algunos juzgados se traten de generar pequeños expedientes esto suele pasar sobre todo cuando no tenemos apoyo de la tecnología pero para esto es importante declarar que existe este duelo de prácticas tenemos prácticas del inquisitivo y prácticas del acusatorio ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ganar este duelo de prácticas tercer lugar y penúltimo de mi intervención tiene que ver con las soluciones alternas al proceso penal esta es una de las grandes herramientas todopoderosas del sistema penal leía en la presentación de ayer el enfoque que tiene el modelo Cosmos al respecto es muy interesante a la hora de detectar un poco cuáles son las expectativas y gestionar y manejar las expectativas de la víctima sobre todo ese es un trabajo muy complejo ¿por qué? porque el sistema de justicia penal adversarial nos dice que tenemos muchas respuestas como sistema de justicia nuestro éxito va a estar si nosotros logramos dar la respuesta adecuada a cada uno de los casos en base a las características del conflicto y esto nos complejiza mucho el trabajo sobre todo a la fiscalía la fiscalía a la hora de recibir una denuncia junto con los datos que habitualmente tiene que recolectar en un caso común además también debería incorporar una serie de preguntas que tenga que ver con las características del conflicto que tenga que ver con el nivel de cercanía coexistencialidad entre las partes que tenga que ver con el nivel de escalada de violencia va a ser muy importante levantar toda esa información trabajar con psicólogos para ello ¿por qué? porque cuando este caso sea asignado a esta unidad de respuesta rápida o salidas alternativas de la que hablábamos ese fiscal va a tener que tomar una decisión muy rápido y como saben ustedes el uso de una salida alternativa no necesariamente pasa por el tipo penal ni por la gravedad del delito podemos tener casos en los cuales no tengamos un tipo penal muy gravoso pero las características del conflicto nos indica que no sería adecuado resolverlo por una vía negociada lamentablemente el balance que puedo hacer del uso de estas salidas a nivel latinoamericano es muy pobre y es muy pobre por la forma en la cual todavía la piensan muchos operadores y muchas instituciones la idea de las salidas alternas como una descongestión del sistema penal todavía está muy presente todavía está muy presente la idea de voy a conseguir un acuerdo para quitarme esta carpeta de en medio es algo muy recurrente en muchos países se utilizan las salidas para descongestionar el sistema y que nos encontramos que si bien los anuarios estadísticos nos dicen se ha conseguido en determinado año un gran número de salidas alternativas uno trata de profundizar en la calidad de sus acuerdos y son acuerdos de muy baja calidad ¿por qué? porque no logran satisfacer ni a la víctima ni al imputado tenemos que quitarnos todavía una idea bastante vetusta de que las salidas alternas son solamente formas anticipadas de terminación del proceso los viejos procesalistas las definían así las definían incluso con un calificativo peyorativo eran formas anormales de terminación del proceso así se enseñaba en la doctrina procesal hace algunas décadas no estamos hablando de formas anómalas de terminar el proceso son formas adecuadas de solución del conflicto estos son los paradigmas que tenemos que empezar a gestionar no vamos a usar una salida alterna como una anomalía la vamos a utilizar como una posibilidad de obtener una respuesta más adecuada que una sentencia porque nos va a poder permitir recomponer el daño causado entre la víctima y el victimario el último punto que quiero abordar tiene que ver con la coordinación interinstitucional y esto es algo que yo les mencionaba al principio no puede existir la implementación de un sistema acusatorio de forma adecuada si no sentamos a todas las instituciones en la mesa a trabajar de forma conjunta esto es algo que se ha visto que varios países realizaban pero nos hemos encontrado con que estas instancias de coordinación rápidamente se debilitan y hay que tener mucho cuidado es muy frecuente que estas instancias de coordinación se conviertan en instancias más formales o se conviertan en instancias en las cuales solamente están representadas autoridades instancias políticas no tienen que ser instancias políticas y técnicas es fundamental que las instancias de coordinación tengan equipos permanentes que puedan seguir haciendo un monitoreo en una serie de áreas críticas del sistema deberíamos tener una subcomisión de tecnologías donde los especialistas en tecnologías de cada una de las instituciones puedan dar seguimientos a los avances que se están produciendo en integración donde felicito que ya partan ustedes con un sistema integrado de estadísticas que es algo que los sitúa bastante a la delantera a nivel latinoamericano pero por otro lado nosotros hemos visto también que en la propia concepción de las instancias de coordinación interinstitucional hacía una falta de un nuevo enfoque nosotros por eso hemos preferido acuñar el término de instancias de gobernanza de la reforma ¿por qué? porque el sistema de justicia penal cada día se encuentra desafíos nuevos desafíos más complejos que hacen que no solamente las instancias del sistema de justicia penal tengan que sentarse a conversar sino que tengamos que conversar con externos probablemente tengamos que tener una instancia de debate muy profunda con los legisladores ¿por qué? porque es frecuente dentro de los procesos de populismo penal que les mencionaba con anterioridad que nadie está libre de ellos que se produzcan procesos de inflación penal vamos a crear delitos creemos delitos ¿y qué pasa? que muchas veces los legisladores pueden empezarse a ponerse a crear delitos como locos es importante que esta instancia de gobernanza de la reforma pueda decirle al legislador ok está bien creemos delitos pero esto tiene que ir acompañado de un estudio de impacto la pregunta es ¿yo como sistema de justicia penal tengo capacidad de hacerme cargo ahora de estos nuevos delitos? o preguntarle al legislador está bien voy a incorporar estos delitos ¿cuáles quiere que no investigue? es importante que estas instancias de coordinación puedan generar mucha evidencia una de las grandes faltas que vemos que motivan las contrarreformas en el sistema de justicia penal es que las reformas no cuentan con ningún tipo de evidencia por lo tanto animo a los amigos del modelo Cosmos que puedan consolidar el modelo que ya tienen que a todas luces es exitoso y que puedan ir incorporando más desafíos hasta aquí llega mi conferencia agradezco mucho la atención que han tenido todos y todas y quedo atento para cualquier pregunta consulta que estén pertinente muchas gracias y buenos días agradecemos agradecemos la valiosa aportación del maestro Marco Fandiño Castro en estos momentos agradecemos también al doctor Rogelio Flores Pantoja quien le hace entrega de un reconocimiento y un presente por parte de la comisión Cosmos en estos momentos en el costado derecho del salón del congreso se regaló Música Música Gracias por ver el video.